Bueno, muy buenos días, bienvenidos a mi canal Bogotá Educatic. Y por favor, no olvides suscribirte. Para este video, lo que tenemos es básicamente la configuración en Packet Tracer de una topología con Telnet. Entonces, empecemos. Listo. Estando nosotros en la topología, lo primero que vamos a ver es la configuración que tiene el computador. Entonces, vamos a ir, vamos a mirar el computador, qué configuración tiene. Entonces, dice, la dirección IP es una dirección del rango de la dirección de red, 192.168.0.1. Él tiene la 192.168.0.10. Y como puerta de enlace tiene la 192.168.0.1, que es la dirección del router. Entonces, esa es la configuración que tiene el computador. De resto, vamos a comenzar a configurar el router como tal. Recordemos que Telnet es un servicio que se utiliza para acceder por medio de LAN a configurar o administrar el router o el switch. En este video nos vamos a enfocar en la configuración específica del router. Vamos a darle. Él nos dice que si quiere utilizar ayuda inicial. Yo le digo, no. Entonces, me dice, listo. Esemos. El primer comando es enable. Luego entramos a configure terminal. Y lo primero que vamos a hacer es crearle un password para el router. Entonces, voy a decirle, venga, enable password. Y el password, en este caso, que le voy a poner es 1, 2, 3 y 4. Ese password es del router. No es del Telnet. Es del router. ¿Cómo así? Pues si yo salgo del router y voy a entrar y le doy enable. Lo mismo que hice ahorita. Fíjate que ya no me deja entrar. ¿Por qué? Porque debo meter el password. Que para el caso es 1, 2, 3 y 4. Ahí ya me deja entrar. Si yo le meto un password que no es, él no me va a dejar ingresar. ¿Listo? Siguiente comando. No es un comando obligatorio, pero es un comando que nos ayuda a nombrar. Bueno, entramos. Hostname. Vamos a decirle configure terminal. Y luego, este comando nos ayuda a configurar el nombre. Que es hostname. Vamos a decirle Bogotá. Con la B mayúscula. Entonces, hostname Bogotá. Si vemos, ¿qué pasaba? La línea anterior, el router, se llamaba router. Y ahora se llama Bogotá. Porque yo le oprimí el comando hostname. ¿Listo? Hasta ahí lo único que hemos hecho es utilizar dos comandos. Enable password 1, 2, 3, 4. Que sería la contraseña. Y hostname Bogotá. Luego de esto, lo que vamos a hacer es configurar la interfaz. Entonces, no hemos configurado nada del telnet. Solo le configuramos una contraseña y un nombre. Al router. Luego, vamos a configurar la interfaz. Entonces, le decimos interfaz gigabit de internet. Quiero mirar qué interfaces tiene el router. Entonces, do show ip interface interface brief. Y él me dice, bueno, las que yo tengo acá son la Giga 0, 0, la Giga 0, 1, VLAN 1. Eso es todo lo que tenemos. A la que nosotros nos vamos a conectar es a la Giga 0, 0. ¿Por qué a la Giga 0, 0? Cuando yo vaya y mire, yo estoy conectado como tal a la Giga 0, 0. Si lo hubiera hecho a la Giga 0, 1, pues selecciono esa interfaz. En el caso es la Giga 0, 0. Le vamos a decir, bueno, interfaz gigabit de internet 0, 0. Luego, le vamos a dar una IP. IP address. Y dijimos que la IP de él era 192.168.0.1. Con máscara 24, que es 255, 255, 255, 0. Luego le decimos, no shoot down, para encender el puerto. Y ya el puerto está encendido. Entonces, ya tenemos el puerto encendido. Si yo saco un paquete, voy a darle clic acá al paquetico. Miremos aquí al paquete. Y le voy a dar clic al computador y al router. Y voy a sacar la simulación para ver qué pasa. Me dicen que ellos dos ya se están comunicando. Entonces, ojo, todo esto era para establecer comunicación entre el computador y el router. Lo otro que nos falta es crear el acceso por telnet. Pero el acceso por telnet se crea desde una interfaz que es una interfaz BTY. Entonces, vamos a decirle exit. Y acá le voy a ingresar line BTY 04, que es la que controla como tal el telnet. Entonces, dentro de la interfaz BTY 04, que esa sí ya es del telnet como tal, vamos a decirle password, y en este caso le voy a decir Cisco. Se va a hacer el password. Luego le voy a decir el comando login, para que él cargue ese password como tal. Le doy login y ya, exit. Miren que los comandos realmente son. Line BTY 04, password Cisco, login y exit. Ojo, lo otro importante es que el router tenga por lo menos la contraseña de ingreso. Porque si no, él no me va a dejar ingresar. Cuando yo vaya a entrar por telnet, tengo dos formas. Una es en este asesor de telnet, que lo puede utilizar. O la otra es entrar directamente por consola de comandos. Entonces, yo le voy a decir, bueno, voy a entrar por ambas. La primera es por consola de comandos. Voy a decirle telnet, telnet. Y vamos a entrar a telnet por 192, la dirección del router, que es 168.0.1. Miren que él me dice password. Este password es el password del telnet. O sea que sería Cisco. ¿Listo? Y cuando yo le doy enable, necesito el password como tal del router, de la consola del router. Que ese es 1, 2, 3 y 4. Y ya aquí, como tal, accedimos por consola, por telnet, al router. Yo ya lo puedo configurar. Yo le puedo decir acá, show IP interface brief. Y él me va a dejar ver todo. Pero pues ya no lo estoy configurando directamente desde el router, sino estoy desde el computador. Recordemos que normalmente lo que uno hace es coger un computador la primera vez es obligatorio. Y en la vida real lo conectamos entre el puerto RS-232 y el puerto de consola. Si yo ingreso, vamos a ver que normalmente entramos así. Sí, pero pues después de que yo le configure telnet, yo ya puedo entrar al router sin necesidad de un cable de consola. Listo, muchachos. Espero que se haya entendido, que haya sido un buen video. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, bendiciones. Y hasta luego.